Tras anunciar su reto desde Bogotá hasta La Guajira, el atleta Cristian Orozco será recibido por el Inder de Valledupar. El recorrido parte desde el corregimiento de Los Brasiles en San Diego Cesar y llegará al Parque 12 de Octubre de Valledupar a las 5 de la tarde. Esta travesía tiene como objetivo recaudar fondos para construir cuatro parques infantiles para los niños del departamento de La Guajira. El Instituto del Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, se complace en anunciar que el atleta Cristian Orozco, teniente retirado del Ejército Nacional, llegará a la ciudad de Valledupar este martes 6 de agosto después de completar un reto impresionante, correr desde Bogotá a Río Hacha un total de 1.050 kilómetros en 24 días, en tandas de 45 kilómetros por día. Cristian Orozco sale este martes desde el corregimiento de Los Brasiles, jurisdicción de San Diego Cesar y llegará a la ciudad de Valledupar a las 5 de la tarde. Su meta con esta travesía es recaudar fondos para llevar cuatro parques infantiles a los niños del departamento de La Guajira. Me he encontrado unos parceros como yo, caminantes, y nosotros los caminantes entendemos que es tener sed y tener un poco de hambre. ¿Qué más parceros? ¿Bien o qué? Todo bien, bien, bien. La verdad, que estos parceritos aquí dándoles un poco de hidratación y un poquito de mi alimento, si yo tengo, porque es lo que puedo compartirles. ¿Eso no, parceros? Sí, pero, claro. Bueno, que los bendiga muchachos. Gracias, amigo. Bueno, invitar y recibir. Es lo que he aprendido en esta ruta y es lo que me he visto beneficiado por todas aquellas personas hermosas que me han aportado y me han ayudado. Y no porque estén mendigando, quiero aclarar. Pero hoy, ¿qué voy a pasar? Tres amigos. Indar Valledupar, según este noble esfuerzo, invita a la comunidad a apoyar a Cristian Orozco en su reto.